El pasado 7 de diciembre fue inaugurado el Templo Comedor Inmaculada Concepción en el municipio, el cual alimentará a cerca de 250 personas de bajos recursos. 250 personas, 200 niños y 50 adultos mayores. Confiamos que con la ayuda de Dios y la providencia de las personas de Urrao, podamos alimentar a muchas personas que lo necesiten. En este momento somos seres religiosas y confiemos en Dios de que vamos a tener vocaciones de Urrao. Yo pienso que es una obra de Dios muy grande para este pueblo. Este pueblo está siendo bendecido, especialmente un templo comedor, porque ya sabemos que hay mucha población que aguanta hambre. La Fundación Saciar, siendo esta la principal gerente, como otras entidades y personas benefactoras, fueron las que hicieron posible esta solidaria labor. Hemos tenido personas que de manera silenciosa, abnegada, voluntarios, benefactores tanto de Medellín como de otras partes del país, nos han ayudado para poder levantar este santuario de la caridad. La Fundación Hogares Juveniles Campesinos escucha esta propuesta, acepta esa propuesta, acompaña esa propuesta, y en nombre de Monseñor Iván Cadavid, fundador de Hogares Juveniles Campesinos, en estos terrenos de Hogar Juvenil Campesino, permitimos entonces y entregamos este terreno para la construcción de esta obra que hoy 7 de diciembre, en nombre de la Inmaculada Concepción, se pone al servicio de la comunidad urraeña. Pero no solo será un lugar para mitigar el hambre corporal, sino también el sitio en el que muchos podrán saciar el hambre espiritual. Sí, claro, el templo comedor, como la misma palabra lo dice, es templo, pero a la vez es comedor. Entonces vamos a buscar saciar a todas aquellas personas por parte espiritual. Con la bendición del lugar y el primer almuerzo del templo comedor, se culminó con la inauguración, de la cual esperamos que, con la solidaridad de las personas, sea posible llevar a cabalidad este proyecto.